Música Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, a perderte después Música Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, a perderte después Quiero mirarte en tus ojos, tenerte muy cerca, ver mejor Música Y piensa que tal vez mañana voy a estar lejos, muy lejos de aquí Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Te tengo miedo a quererte y perderte después Bésame, bésame mucho Música Bésame mucho Bésame mucho Bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame mucho Bésame mucho Bésame mucho Bésame mucho Bésame mucho Tengo miedo a quererte y perderte después.